Segundo paso, Mujeres con Bienestar. En este video puedes descubrir si fuiste elegida para recibir los $2,500 pesos cada dos meses a partir del 2024 con tu nueva tarjeta Mujeres con Bienestar. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que usted esté viendo este video. Si usted no me conoce, soy su servidor y amigo, el licenciado Robert, encargado de llevarle la última nueva y fresca información, el segundo paso para que pueda recibir su tarjeta de Mujeres con Bienestar por $2,500 pesos en 2024. Te recuerdo que el registro terminó el pasado domingo y entraron todas aquellas mujeres de 18 años hasta 64 años cumplidos. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas al canal. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apiétale, te sale una campanita, ponle donde dice todas. De este lado está el like, de este lado está el me gusta, ayúdame para que más mujeres en el Estado de México estén contemplando esta información y sobre todo si habrá un nuevo registro. Te recuerdo que después viene el tercer punto para ir a recoger la tarjeta de Mujeres con Bienestar. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes en ponérmelo en la cajita de los comentarios. Apoyos económicos 2024. Mujeres con Bienestar. Así puedes checar si fuiste elegida para recibir los $2,500 pesos en el próximo año. El registro para Mujeres con Bienestar desafortunadamente ya terminó. Si no te enteraste es porque no te suscribiste al canal. Aquí estuvimos informando desde las fuentes oficiales. Pero si fuiste candidata para formar parte del programa, tienes que continuar con el proceso. ¿Qué es lo que sigue, Robert? Paso número 2. Fue el 26 de noviembre cuando el registro de Mujeres con Bienestar llegó a su fin. Al menos por este periodo, por lo que ahora la pregunta es, ¿y ahora, Lick, qué sigue? Y es muy sencillo, porque desde que terminaste tu registro, ahí venía la respuesta. Si realizaste con éxito tu registro para recibir los $2,500 y más beneficios como parte del programa del Estado de México que va dirigido a las mujeres más necesitadas, recibirás un folio y un correo electrónico. Oye, Robert, pero es que a mí me pidieron que confirmara el correo electrónico. Bueno, recuerda que al final de la convocatoria venía un número telefónico. Usted podrá llamar para que no tenga ningún problema y pueda cumplir con todos los requisitos. En llamada telefónica con la línea del programa Mujeres con Bienestar, se le ha informado que al finalizar tu registro obtuviste un folio. Eso quiere decir que sí fuiste candidata a formar parte de este programa del Estado de México. Por lo que ahora debes estar al pendiente de tu correo, ya que a través de este medio que tú proporcionaste, recibirás las indicaciones para ir a entregar documentos a partir del día de mañana. Sí, señora, señorita, usted que se registró, cheque su correo electrónico. Oye, Robert, es que a mí no me ha llegado nada. Oye, Robert, yo no dejé correo electrónico. Oye, Robert, yo solamente tengo el folio. Repito, te voy a dar el número telefónico para que usted pueda checar sin ningún problema y pueda obtener más información. Si se atoró en algo, si metió mal la información. Porque varias me estuvieron diciendo, oye, Robert, haznos un video de las personas que nos equivocamos. Fíjate que yo metí mal el código postal. Fíjate que yo metí mal el nombre. Fíjate que yo metí mal el curve, entre otras tantas cosas. ¿Sale? Recuerda, suscríbete al canal, es gratis. Vamos después con el tercer paso. Punto número uno, apriétale aquí abajito, donde dice suscribirse con letras blancas. Te sale una campanita. Ponle donde dice todas. No se te olvide regalarme tu like, tu me gusta, tu pulgar arriba. Eso nos ayuda a llegar a más mujeres. Así como usted dio con este canal, fue porque mucha gente dejó su manita arriba y el video se hizo viral. De acuerdo con Mujeres con Bienestar, las mujeres de 18 años hasta 64 años cumplidos, que sí obtuvieron su folio al finalizar su registro y que además les apareció la leyenda que más o menos dice, enhorabuena, tu registro ha sido realizado con éxito. Deberán recibir sí o sí este día un correo electrónico con las indicaciones para presentar documentos a partir del día de mañana. De no ser así, se tendrán que comunicar al siguiente número telefónico. Ya fue por su pluma, ya fue por su cuaderno, porque luego la gente está viendo el video. En serio, en serio se lo digo, en verdad, porque yo he echado llamadas en mi página de Facebook. Por más que les digo que vayan por su cuaderno y su pluma al momento de entrar la llamada, ahí andan corriendo por toda la casa. Tiran la charola, la basura, la comida. Pero bueno, Robert, no mucho bla, bla, bla y danos el número telefónico. Quien lo anotó, lo anotó. Y quien no, pues ni modo, se va a quedar sin su apoyo de 2,500 pesos cada dos meses. ¿Cuál es el número? 55-93-70-09-24 Repito, porque luego la gente me pone, oh Robert, ¿me lo puedes repetir otra vez? Es que lo dijiste bien rápido, última vez. Repito el número 55-93-70-09-24 Para que les ayuden a recibir la información que necesitan para la entrega de papeles y poder continuar el debido proceso. Recuerda, Mujeres con Bienestar Si al finalizar el registro te apareció una leyenda similar a Este CUR no puede ser registrado quiere decir que no fuiste candidata a entregar el programa Mujeres con Bienestar y tendrás que esperar al siguiente periodo de registro. Mientras tanto, al momento, las mujeres que entreguen sus documentos en tiempo y forma se les estará proporcionando más información sobre la entrega de la tarjeta. ¿Sí? Vamos a hacer el tercer video de la entrega de la tarjeta de Mujeres con Bienestar. Si usted necesita este apoyo, pónganmelo aquí abajito en la cajita de los comentarios. ¿Qué le salió? ¿Le llegó el correo? ¿No le llegó el correo? ¿Le llegó el folio? ¿No le llegó el folio? ¿Si apareció su CUR? ¿No apareció su CUR? ¿Le apareció que es beneficiaria o no beneficiaria? Bueno, yo leo los mensajes. Acuérdese, yo le dejo su like y le dejo un corazoncito rojo. Yo solo le invito a que usted me apoye como ama de casa de 18 a 64 años que nos proporcione su manita arriba completamente gratis. Recuerda, Mujeres con Bienestar, el registro para mujeres ya terminó. Pero para las que sí fueron candidatas al programa, tienen que continuar el proceso. Por eso, Mujeres con Bienestar, en su página oficial, le recuerda a las mujeres del Estado de México, en los 126 municipios, que esta documentación es completamente gratis. Por lo que no es necesario recibir ayuda de extraños, al menos que esa ayuda venga de un servidor del pueblo. Y tampoco tienes que entregar datos personales con nadie y menos en las redes sociales. Debes saber que cuando tengas la tarjeta de Mujeres con Bienestar, no solo podrás recibir tu pago de $2,500, también puedes pagar en cualquier establecimiento y hasta registrar tu tarjeta para pagar suscripciones que tengas con diferentes aplicaciones. Además, recuerda que en el Estado de México informó que otros beneficios puedes tener junto con tu tarjeta Mujeres con Bienestar. Señora, señorita, muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos en uno próximo, haciéndote el tercero, en donde ir a recoger tu tarjeta. Bye.